La luz de nuñeca Atapiada con falsas promesas Me temió su mano Y en ella caí Con mirar sus ojos No reconoce Después de un falso camino Sembrado de flores De unas flores blancas Teñidas de sangre Que tú me ofreciste Hoy tú contendía de atormentar Resumí que a tu lado Enverí Y ya nunca más Hablas de mi ser De quien soy De quien fui Nunca más Y ahora que el tiempo Tu diablo está ahí De quien fui Nunca más Hoy tú contendía de atormentar Hoy tú contendía de atormentar Resumí que a tu lado Hoy tú contendía de atormentar Y ya nunca más Hablas de mi ser De quien soy De quien fui De quien fui Nunca más Hoy tú contendía de atormentar Hoy tú contendía de atormentar